Ah, ok, si va, dale bien No, tranquilo Voltele con ya Ok, espérame ahí Tenerlo ahí, tenerlo ahí Esa, porque si quiere carmen después ya va a que... O ya, para que grabe ya, para que... Un huevo, una madre, queda con recho Caballeros Pasado al malo, vota usted Queda recho, pa' Señor huevo, señor huevo, perfecto No, 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 no... Para que la cada cada uno, si tú está lo más Vamos a ver, lo más bien, vamos a ver Vamos a ver Y vamos a ver Qué malo, no Sí, vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!